Hola amigos, les saluda el Dr. Galvez de International Biological College, el Instituto de Educación 100% en línea, especialista en medicina integrativa, medicina natural o medicina complementaria. Hoy vamos a hablar de cinco beneficios terapéuticos o cinco propiedades terapéuticas del agua de mar. Por supuesto que hay muchas, pero vamos a mencionar aquí algunas de las que más me llamaron la atención. Ahora, recordemos que el agua de mar, si va a beberse, tiene que hacerse o prepararse de forma isotónica, porque el agua de mar, tal como la extraemos, es demasiado rica en sal y en vez de beneficio nos puede causar un daño. O sea, dañar nuestros riñones, el hígado, etcétera, por el alto contenido de sal. Para evitar eso, nosotros preparamos el agua de mar isotónica, que ya he explicado en un video anterior, que vamos a agregar por cada vaso de agua de mar, tres vasos de agua de beber, la mezclamos y la bebemos durante el día. Bien, después de eso, vamos entonces a concentrarnos en los cinco beneficios del agua de mar. Como decíamos, tiene muchos más, pero estos son los que nos llamaron la atención principalmente. Primero, ayuda a equilibrar o crea un reequilibrio de la función enzimática de nuestro organismo, y eso es beneficioso para todo nuestro cuerpo. Aparte de eso, va a aportar una gran cantidad de vitaminas, nutrientes y minerales, entre otros, para ayudar a que nuestro cuerpo pueda enfrentar diversas enfermedades que nosotros podamos padecer. Y como tercer punto, nos ayuda, por su alto contenido de electrolitos, pues a recargar, a mejorar la cantidad de electrolitos, sodio, potasio, calcio, etcétera, en nuestro organismo, y eso mejora nuestra homeostasis, o sea, el equilibrio interno de nuestro organismo, manteniéndole estable. Bien, con todo esto, por su alto contenido de vitaminas, proteínas y minerales, eso va a permitir o va a promover una regeneración celular en nuestro organismo, por lo cual es beneficioso. Si ustedes se darán cuenta, las personas que viven cerca del mar siempre tienen una piel mucho más, digamos, o en mejor estado que las personas de la ciudad, por ejemplo, tiene una piel mucho más hidratada, más fina, más consistente y esto, por supuesto, provoca un aumento de colágeno y eso es lo que favorece la mejora en la piel que nosotros vemos en todas estas personas. Ahora, como quinto elemento, el contenido del agua de mar principalmente nos ayuda a desintoxicar todo nuestro organismo, algo que muy pocos productos logran en realidad, no tan bien como el agua de mar. Y vamos con un mono, el número seis. Ayuda, digamos, básicamente a mitigar los dolores de las personas reumáticas o con artritis, el dolor que usted padezca, el agua de mar le ayuda básicamente a mejorar y a sentirse de hecho muy bien. Bien, estimados amigos y amigas, un saludo, nos vemos hasta la próxima.